Cuando fui a Japón, este, cantando así, Bésame Mucho, y fui a Francia y Bésame Mucho, y voy a un montón de partes y Bésame Mucho, entonces todo el mundo conoce la canción, pero creo que, pues, muy pocas personas han identificado claramente a la gran compositora de esta gran canción, y hoy me honro en presentar siempre en domingo a la gran compositora de Bésame Mucho y de muchas otras canciones que ustedes no conocen, que es Consuelito Velázquez. Un aplauso para ella, aquí la tenemos hoy en Siempre en Domingo, y la recibimos como ella se merece. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Adelante, el piano es suyo y nos disponemos a escucharla interpretando Bésame Mucho en primer término por su propia autora. ¡Qué maravilla! ¡Adelante, Consuelito! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bésame mucho, que te lo quiero perder, perderte en este mes. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. La última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte en este mes. La última vez, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte en este mes. La última vez, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte en este mes. La última vez, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte en este mes. La última vez, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte en este mes. Un aplauso muy merecido para Consuelito Velázquez.